Hola, hola Moñe. Hola, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos al canal de... Juli Gellerila. Moñe. Vientos Moñe, ahora ¿por dónde te traigo? Más bien, ah, exacto, ¿por dónde me traes? ¿Por dónde me traes? ¿Por dónde te traigo? Bueno, este... estamos en las orillas de la ciudad platera de Taxco Guerrero. Estamos muy cerca ya para tomar, bueno, no para tomar, está muy cerca la carretera federal Taxco, igual a Guerrero. Este es otro camino de la entrada hacia la panorámica madre. Ajá, a ese rumbo de... no recuerdo, ¿no? Exactamente, sí. Este es otro camino que creo me gusta más porque es menos subida, no sé, se me hace muy pesado del otro lado. La famosa... sí, porque tendríamos que subir por Loma Larga, que es una loma muy larga y pesada, como tú ya lo dices. Entonces, esta es una... Muy empinada. Muy empinada. Esta es una alternativa que está un poquito más distanciada, pero no tan empinada. Así que, bueno, de aquí del gigante, se llama el gigante porque había un árbol, por lo que me cuenta mi señor padre, que había un árbol enorme, no recuerdo qué tipo era, era muy grande, entonces le decían el gigante. Bueno, ya por la urbanización lo quitaron hace muchos años. Oh my God. Entonces, por aquí pasamos, ya vamos a pasar por el Fobiste, por las casas habitacionales Fobiste. Más arriba había un campamento de militares, que ya no lo hay, por eso es que nada más se le quedó el campamento. Y vamos a pasar por la cadena hasta llegar a la calle panorámica, hasta finalizar con el famoso mirador. ¿Sabes por qué le decían la cadena? Sí, en la cadena es en la calle Loma Larga, Loma Larga, ahí está una difurcación. Vamos a pasar por ahí, ¿no? Sí, ahorita vamos a pasar por ahí, es la difurcación de la calle panorámica, Loma Larga y por el campamento. Hace muchos años ponían una cadena. Ok. Después creo que de las 9 a 10 de la noche, ya nadie salía del pueblo y nadie entraba, y era la cadena. Se le quedó así. ¿Y entonces cómo te quedabas de afuera o qué? Pues es que en esa época no había mucha gente. Ajá. Es como aquí en Emiliano Zapata, en la tranca, y tú vas y no hay ninguna tranca, pero así se le quedó, porque después de cierta hora ponían la tranca, o sea, ahí ponían la cadena. Yo creo que ni coche sabía. ¿Y ahora se llama la colonia de la cadena? No, es una referencia, nada más. Es una referencia, ¿no? Como la cadena, pero bueno. Entonces, esta es una buena alternativa que sigue siendo empedrado. Bueno, más bien la calle es simulación empedrado, ya es hecho de... Ah, no es... El típico empedrado, no. Ok. Es molde, hicieron ya el colado con concreto y el molde de simulación. Viedra. No, imagínate cuándo termina. Entonces supone que esto es más duradero, ¿no? Pero bueno, este video ya tenía muchas ganas que lo hiciéramos para mostrar una parte de... Es que es pura subida, o sea, si ustedes se van dando cuenta a lo largo del video, es pura subida. Pero no es tan empinado como en las calles principales de Taxco. Para los amigos que vean nuestros queridos y queridos suscriptores y amigos que vean este video, es totalmente diferente. Porque yo ya tenía muchos años que no pasaba por acá, pero hace unos 30 años no había nada. Una que otra casa. Sí, se ve que está nuevo, o sea, hay muchas construcciones y se estaba como que apenas habilitando, ¿no? Sí, es más, la calle anterior o la antigua era pavimentada, pero tenía muchos hoyos, baches, estaba muy mal y partes de la terracería. De las lluvias el desgaste se lo llevaba, entonces era muy, muy incómodo bajar por acá y solitaña. Hasta que le pusieron este nuevo piezo. Es más, tú andas por acá y sentías que andabas en otro lado, no era pegado a Taxco. Entonces, la urbanización ya está junto con pegado, como se dice coloquialmente. Pero bueno, ahí les dejamos el video. Si tienen comentarios, pues ya saben. Disfrútenlo, porque la verdad es que es otra área, es otra forma de llegar hacia la parte de arriba de la panorámica. Y pues bueno. También te lleva a Casahuates, te lleva a Alanda, te lleva a la presa de San Marcos, te lleva a... O sea, es amplia la avenida, pues es... El camino va a llevarnos a varios lados. A la entrada de Alguisteco, para que llegues a Alguisteco, al cerro, también te lleva, te lleva a Tlipap. Al Cristo, que es mucha vuelta, es demasiada vuelta, pero también te lleva al Cristo. Bueno, los que viven por acá, ¿no? O los que se pierdan, pues sí hay otra forma de llegar. Van a tardar, pero sí llegan al Cristo. Ahora sí que todos los caminos te llevan al Señor. Pues denos like, suscríbanse, compartan. Muchas gracias por sus lindos comentarios. Estamos contestando poco a poco. Déjenos sus comentarios aquí abajo en la cajita. Entre más nos digan, pues más podemos saber qué les gusta, qué no. Y bueno, estamos trabajando para ustedes. Muy bien, pues si no hay nada más que decir. Nos vemos en un próximo video. Y bye, bye. Y sigan viendo el video. Vale, se los dejamos. Denle like para que se siga... Y suscríbanse. Que se siga... Para que a más le llegue... Haga algoritmo. Ajá. Se haga viral. Viral. Gracias. Bye, bye. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!